En este vídeo vamos a ver un ejemplo introductor, un ejemplo motivante, un ejemplo que nos permitirá ver cómo funciona RStudio y nos permitirá empezar a comprender algunas de las muchísimas posibilidades que tiene R para el análisis de datos y para los gráficos. El ejemplo va a incorporar muchos comandos, ustedes no se tienen que preocupar de no entender el comando o la sintaxis porque precisamente los próximos vídeos van a ir precisamente de esto, van a ir de cómo realizar los análisis con R. Ahora se trata simplemente de ver algunas de las opciones, algunas de las posibilidades que se nos plantean. Bien, para arrancar RStudio podemos ir bien al icono que se nos habrá instalado durante el proceso de instalación o si no lo hubiéramos instalado, iremos a la lista de programas, RStudio, y lo lanzaremos clicando sobre él. Lo que nos aparece son cuatro ventanas, estas cuatro ventanas de aquí. Podría ser que en algún caso hubiera solo tres, según como hayan salido las cosas, pero clicando aquí volveremos a tener las cuatro como todos. Vamos a empezar por esta ventana de aquí, las otras tres las iremos viendo poco a poco durante este ejemplo. Esta ventana, la que hay en la parte de abajo a la izquierda, es la ventana de la consola, y si alguno de ustedes ya había trabajado antes con R, es la ventana de Input-Output. Es la ventana donde nosotros introduciremos nuestros comandos, y es la ventana a través de la cual R nos va a dar los resultados numéricos de los análisis. Recordemos que en R tenemos que introducir todos los comandos a mal. Bien. Este ejemplo, vamos a ver este primer ejemplo. Para ver el primer ejemplo tendremos que cargar la librería más, M-A-S-S. Fíjense que hay algunas letras en mayúsculas, algunas letras en minúsculas, esto es importante. En R se distingue, son distintas la misma letra en mayúscula y en minúscula. Por tanto, habrá que ir con mucho cuidado y puede ser una fuente de errores. No se preocupen que no vean claramente qué es lo que aparece en la pantalla, porque la secuencia de comandos la tienen ustedes disponible en un archivo aparte. Bien. Dentro de esta librería hay un ejemplo de un diseño, de un experimento realizado sobre coles, en las que queremos ver, y mediante algunas de las opciones que tenemos, podemos incrementar su cantidad de vitamina C. Mediante, asignamos al objeto coles los datos del experimento. Fíjense en dos cosas interesantes. La primera es que R es un lenguaje de programación orientado a objeto, y quiere decir que todos son objetos. Aquí nos aparece el primer objeto que hemos generado nosotros. En esta ventana, la de la derecha arriba, bajo la pestaña de environment, tenemos nuestro primer objeto. Si clicamos encima de él, en esta ventana de aquí, la ventana de la izquierda, la parte de arriba, podemos visualizar los datos. No podemos editarlos, pero podemos visualizarlos. Volvamos un momento al proceso de asignación. Fíjense que se hace como una flecha, que es el signo de menor y un guión, y asignamos al objeto coles lo que está en caballés. Caballés está en la librería más, no nos interesa muchísimo en este momento lo que es. De acuerdo, por lo tanto, en el objeto coles tenemos, es un objeto que contiene datos, que tiene los datos en forma de cuatro columnas. Además, la columna DITC, la que está más a la derecha, nos da el contenido de vitamina C. HEAD, WVT, fíjense en minúsculas y minúsculas, también aquí nos da el peso de la cabeza de la col. Y estas dos columnas son dos factores de diseño. CULT tiene dos valores y son dos distintas variedades. Y DATE, DATE, son tres posibles, también es un factor, son tres posibles fechas de plantar. Aquí tenemos D16, D20, D21, D16 otra vez, y tenemos las variedades C39 y C52. De acuerdo, bien, le decimos a R que coles va a ser nuestro conjunto de datos activos. Y si quisiéramos, podríamos también verlo en esta ventana, aunque aquí es muchísimo menos amigable. De acuerdo, podemos con esto subir arriba y verlo. Pero siempre es mucho mejor verlo desde aquí. Bien, estos datos tienen tres columnas, CULT, DATE, HEAD, WVT y VIT, C. Vamos, por ejemplo, a ver primeros análisis que podríamos hacer. Podríamos ver la media del contenido de vitamina C. Bien, la media del contenido de vitamina C en estas 60 coles es de 57,95. Bien, nosotros hemos visto que también tenemos el peso de la col. el peso medio de las coles, desde 2,59, lo que sea, libras, kilos, lo que sea. Vimos, hemos visto que teníamos el experimento, habían dos variedades distintas de coles. Podríamos ver cuál es la media en cada uno de estas dos variedades. La media en la variedad de 39 es 51,5, la variedad en la media en la variedad de 52 es de 64,4. Podríamos ver también si hay alguna diferencia en la cantidad de vitamina C por fecha de cultivo. Podríamos ver que tenemos tres medias, una para cada una de las fechas. Incluso, podríamos ir más allá y ver todas las posibles combinaciones de fechas y variedades. En el teclado, con la flecha para arriba, nosotros lo que podemos es ir reproduciendo los comandos que hemos ido introduciendo. Con la flecha hacia abajo volvemos para atrás. Esto es un atajo para no tener que teclear cada vez todos los comandos. Bien, hemos visto algunos ejemplos de análisis descriptivo de los datos. Podemos también ver algún ejemplo de gráfico. Vamos a hacer un boxplot del contenido de vitamina C en estas coles. Fíjense otra vez que la ventana de abajo a la derecha, la última que no habíamos visto, nos va a servir, entre otras cosas, para la aparición, para que nos salgan los gráficos. Podríamos hacer un gráfico del contenido de vitamina C estratificado por fecha, por ejemplo. Y tenemos los tres boxplots, uno para cada una de las fechas de plantación o para cada una de las dos variedades. Fíjense lo fácil que es obtener gráficos y hacer algunos cálculos con R. Tenemos dos medidas que pueden ser interesantes, que son el peso y el contenido de vitamina C. ¿Están relacionados? Bueno, pues mediante un gráfico bivariante podemos ver la posible relación entre el contenido de vitamina C y el peso, lo grande que es la col. Y si nos interesa un resumen numérico de este gráfico, por ejemplo, la correlación, podemos calcular la correlación, es de menos 0,66 básicamente. Finalmente, podemos ver algún ejemplo de análisis de datos. Podemos ver, por ejemplo, podríamos comparar si el contenido de vitamina C en las dos variedades es el mismo o es distinto mediante un t-test. Mediante este t-test vemos que el p-valor es extraordinariamente pequeño y por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y que son iguales, la diferencia es significativa. Podríamos también hacer un análisis de la variancia para ver si las fechas de plantación nos dan contenidos distintos. Y, de nuevo, con un p-valor extraordinariamente pequeño, somos capaces de rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, el contenido de vitamina C es distinto en distintas fechas. Y podríamos complicar más el análisis con, por ejemplo, un análisis de la variancia con dos factores, la fecha de plantación y la variedad, o incluso el análisis de la variancia con los dos factores, la fecha y la variedad y la interacción entre ambos. Fíjense, de nuevo, lo importante de las mayúsculas y minúsculas. En este caso, la interacción no es significativa. Bien. Algunas cosas más que vamos a ir viendo. Fíjense que si, en lugar de tener aquí la pestaña environment, donde tenemos los objetos que hemos ido creando, vamos a history, tenemos la historia de todo lo que hemos hecho. Esta historia, podríamos pasarla a la ventana. Vamos a pasarla, la que tenemos que marcarla. A la ventana de la derecha. Y aquí, esto ahora lo podríamos grabar de manera que tuviéramos esta secuencia de comandos y podríamos reproducirla otra vez. Podríamos tener nuestra secuencia de comandos que utilizamos más a menudo, etc. Todo esto lo iremos viendo en las próximas sesiones. Simplemente, este video era para ver algunas de las posibilidades y para empezar a entender cómo trabajar con R y con RStudio. Hemos visto que podemos hacer análisis descriptivos, gráficos, análisis un poco más complejos, de manera muy fácil si conocemos los comandos y los iremos conociendo. Y todos estos los iremos viendo en las próximas semanas. Finalmente, para salir, vamos a File, Quit RStudio. Y si no salvamos el próximo día, recuperaremos el RStudio de la misma manera que lo habíamos arrancado hoy. Si salvamos, recuperaremos la pantalla tal y como la dejamos en este momento. Nosotros ahora no vamos a salvar. Bien, con esto acabamos el video de hoy. La semana que viene empezaremos a ver cómo cargar datos de ficheros Excel en R y RStudio. Muchas gracias.